El chamamé está hecha de dos universos, el guaraní y el castellano. Esos dos universos son parte del chamamé. El cangú, ¿qué quiere decir? Que es medio perezoso. Perezoso, desganado. Y bueno, es nuestro chamamé del norte, por el calor que hace no podemos andar como... Viste que a pesar de que no se habla guaraní en la ciudad, hay términos que quedaron. El cangú, ando medio cangú, dicen por ahí, ¿viste? El guaraní no nos dejó grandes templos, como otros pueblos aborígenes, que dejaban grandes templos, qué sé yo. El guaraní nos dejó el idioma. Corrientes tiene misterio, y así las cosas cambian de nombre. El perro que es yaguá, la langosta tucura, el gato maracayá, el tigre yaguarete, va eiteren y poseerá, a piso sí que yo no sé. Pero Corrientes tiene misterio. Corrientes tiene misterio, y es cierto, la vida tiene misterio. Corrientes tiene toda una serie de personajes míticos, que son reconocidos por la fantasía de la gente. Tiene el paché, por ejemplo, que es una cosa para conseguir un amor, ¿no? Esos encantos, digamos así, hacen que esté Corrientes en un constante y profundo misterio fantástico. El gaucho Gil, que es para mí el más importante de los dueños de la fe del correntino. El correntino no piensa mucho de que si esto está permitido o no está permitido, si es santo o no es santo. Para él eso le produjo, le atizó la fe, y con eso es suficiente. Y la Virgen de Itatí, que es la patrona de mi pueblo, y de mucho más de mi pueblo, como decía el abuelo de Pocho Roche, la fe centralizada es puesta en Itatí como la capital de la fe, decía él, para nuestros paisanos. Yo nací en Itatí, y desde los cuatro años tengo recuerdos, porque mi abuelito era organista de la antigua iglesia de Itatí, que está acá al lado, y ahí me traía a cantar cantos gregorianos en latín, cuando las misas eran en latín también. Y tenía que venir desde un lugar donde yo me estaba formando en una escuela rural, con compañeritos que hablaban exclusivamente el guaraní, y la única música que conocían era el chamamé. Y esto es de las primeras cosas que dice Itatí allá cuando tenía 18 años, y la hago así, tipo así, semejante a lo que era un canto gregoriano alargado, con las notas así como yo me crié. Entonces, quiero andar por tus calles de tibio arenal, que se quiebran junto al barranca, las timadas de Tupuchatú. Caminar por senderos del Uraú. De los milagros de la... Atribuida a la Virgenita a ti, que siempre son milagros de Dios, porque lo único que hace milagro es Dios. La gente le pide a la Virgen que consiga de Dios un milagro. Quedan datos históricos, testimoniados por todo el pueblo desde 1624. Lo primero que se recuerda y llama la atención en los milagros de la Virgen es que la imagen comienza a cambiar, cambia su presencia, se vuelve bellísima. Otra de las cosas que están atestiguadas en aquellos documentos antiguos fueron la resucitación de por lo menos dos personas, creo que las dos mujeres, que están siendo veladas y la veló toda la noche y al otro día, de repente se sientan en el cajón y lo primero que hacen es querer ir a rezarle a la Virgen de Itatía en su camarín. Son casos verdaderamente llamativos porque todo el mundo estaba viendo que la estaban velando, que estaba muerta. Otro caso fue otro señor que en 1941, estando la peregrinación de San Cosme acá, cayó también desde la altura de la terraza y tampoco le pasó nada. Pedregal de la costa que el nombre te dio y a la imagen que dulce sonció a tu gente de hablar guaraní. Para nosotros, para la provincia de Corrientes, que somos creyentes, para nosotros el gauchito es como un santo, un santo popular ya, a pesar de que es pagano, un santo pagano, pero para nosotros es un santo. Todos estábamos engripados hoy, por ejemplo, una nueva, estábamos todos engripados, yo con gripe, con fiebre, algunos de mis chicos también, y bueno, yo le dije, mira, Dios, yo le digo, ñandellara, porque es un guaraní, ñandellara, adiós, y al gauchito le digo, caray Antonio Gil, si vos querés que lleguemos a tu santuario, que nos estemos bien todos. Y bueno, salió bien. Al gauchito Antonio Gil, dedicamos este chamamé, porque siempre llevamos la fe, por tus milagros recibidos, y también nunca nos olvidamos, que todos los ochos de enero, tenemos que estar presente, para recibir su bendición, en la ciudad de Mercedes, lo inicia de corrientes. Pasó con un eminitito, que estaban separados papá y mamá, y bueno, le había llevado a la mamá, y no dejaba ver al nene, el nene le había llevado a la madre, para Santa Rosa, para Murucuyá, y no sabíamos nada de él, y bueno, le dije un día al gauchito, el día 7 de enero, le dice mi hijo, mami, me voy a pedir al gauchito, que me devuelva, que me traiga mi hijo, porque yo me voy a morir, quería verle a su bebé, tenía un añito y algo, su criatura, le hice una bandera, en una tela rústica, le hice una bandera, le pinté la bandera, con mis propias letras, y le pedí, que vuelva Rodrigo a casa, usted no va a creer, que el otro día, a la ocho de la mañana, me llama la mamá, y me dice, dígale a Gigi, me dice que Gigi, le decimos a mi hijo, que venga a buscar al nene, que yo no le puedo tener, eso era un milagro grande, para nosotros, subimos en el auto, nos fuimos, pero era una cosa, y vinimos en casa, en la fiesta al gauchito, que le hicimos la fiesta al gauchito, ahí en casa, en la calle, todos los chicos, toda la agrupación, toda mi familia, toda la gente, y ahí le dimos gracias, por recibir al nene, el día del gauchito, el 8 de enero, y hace, a ver, cuatro o cinco años, que está con nosotros el nene, gracias a Dios, y al gauchito, 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 hacemos Antonio Gil, pero con la introducción, esta última que le pusimos, con el tema de ubicar en la fecha, y en la región, el tema de Antonio Gil, antes de la guerra del Paraguay, es decir, con su negativa, a pelear. Eso que en el campo, nos decían tantas veces, allá en el año 70, cuando juntábamos, los datos, de nuestro pueblo, de nuestra gente, decía, no quiso pelear, no quiso pelear, y a nosotros, nos parecía eso, algo raro, en un correntino, que se tenga miedo, y después descubrimos, ahora últimamente, que hay una serie, de personas, que desde el federalismo, y desde nuestra amistad, con los hermanos paraguayos, no quisieron pelear, eso queremos dejarlo, en un versito, de introducción, siempre cuando usamos, porque le sirve a la gente. Siempre la gente, que viene de otro lado, nos pregunta, quién fue Antonio Gil, ¿no? Sabemos muy poco, por la tradición oral, pero para nosotros, está dentro, del pueblo chamamesero, es decir, es parte, de ese pueblo sujeto, del chamamé, que tiene, ese tecó marangatú, ese ñanderecó, ese modo de ser propio, donde, hay un culto, que en este caso, queda en el campo, es campesino, todavía, que pasó a la ciudad, de alguna forma, y a la gente, que vino a la ciudad, un culto campesino, de veneración, a nuestros difuntos. Entonces, es muy sencillo, Antonio Gil, fue un difunto nuestro, y está, allí donde cayó alguien, donde murió alguien, donde se mató alguien, allí se pone una cruz, que es la señal de los cristianos. 1865, guerra contra el Paraguay, triple alianza genocida, de la codicia imperial, el general Mitre, ordena desde el puerto capital, que es un traidor a la patria, el que no quiera pelear, recordá que hay todo un pueblo, provinciano y federal, pariente del Martín Fierro, que cree en su dignidad, y es capaz de dar la vida, por su causa, la hermandad. Onda expresión correntina, de nuestra fe popular, en la cruz de Antonio Gil, la gente viene a rezar, y a su modo, clama al cielo, por la justicia social, y por ese catecismo, que no le supimos dar. Como raíces al aire, para el que busca, allí están, la religión guaraní, la enseñanza misional, la tradición campesina, más el consumismo actual. Nos queda la obligación, de salvar nuestra verdad. De faja y poncho rojos, los tenías en los ojos, caurí. Por eso es que mirabas, enamorabas, o castigabas, Antonio Gil. Soldado correntino, seguías el camino, de San Martín, de San Martín, de San Martín, gente de Madariaga, de Vincha y Dalla, cabeza apada, por resistir. Correntino y Té, gente fiel de más, si cansaste fue, por tu dignidad, bravo, cuipajé, limpia, sangre, amar, por el templo, por la libertad. Chavamé quiere decir estar en la lluvia con el alma. Cha es una contracción de Che, que significa alma, Che es mía, el alma mía, porque en guaraní, se conjuga de derecha a izquierda, y no de izquierda a derecha, como en castellano. Amá que es lluvia, y mé que es estar. O sea, la palabra Chavamé se traduce como, estar en la lluvia con el alma. El misterio que rodea al Chavamé, como una música que atrapa, que tiene payé, yo supongo que una de las cosas más fuertes que tiene, es el hecho de que el Chavamé es una música que permite la libertad en el baile, no tiene coreografía. Se puede bailar bien apretadito, como se puede bailar separado, como quiera. Y después, el pensamiento del Chavamé, es un pensamiento de dos universos, el universo guaraní, el universo castellano. Y son dos culturas totalmente distintas, que conviven dulcemente en esta música. Eso es difícil, no se puede lograr a veces en dos personas. Y en el Chavamé se logra, tranquilamente, la unión de esas dos culturas, pensada y cantada. Yo creo en un sujeto chamamesero, en un pueblo chamamesero, que une fundamentalmente que fue lo que sucedió en las reducciones y perdura. Para algunos, las reducciones fueron una molestia, para otros, un modo de esclavitud. Es algo dentro del sistema colonial, y así tenemos que ubicarlo. Pero ha producido una realidad que es guaranítica, porque son los guaraníes con los misioneros. Y juntan, para mí, algo que sigue todavía y perdura, y se expresa en el Chavamé, produce un yanderecó que traían los guaraníes que quisieron imponer los españoles por la fuerza, y los bandeirantes también por la fuerza, y que algunos logran armar una mezcla por las buenas y por las malas que somos todavía. ¡Buenos! 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 ¿Qué tal, cabare? ¡Buenos! 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 Esta imagen que puede haber sido tallada allí o traída del Brasil o del Paraguay no nos importa tanto, nos importa que está allí y que es la más hermosa, la más grande y la más antigua de todas las imágenes de la religiosidad popular del país. Para nosotros es el rostro femenino de Dios. Dios nos mira con rostro de mujer y tiene más de 400 años acompañando a este pueblo. No nos pide nada. Nosotros vamos y le contamos todo. En el año 1995, en el San Antonio Favaloro, me estaban operando y ahí que de repente yo me leo y veo que estoy como en un ángulo de la habitación y mirando, sigo mirando la operación de los médicos, le veo a los enfermeros, veo que se agranda todas mis capacidades mentales, espirituales. Y digo, parece que me morí. Y trataba de armar todo lo que estaba sintiendo mentalmente, todo lo que me pasaba. Y de pronto dije, ¿y si esto es la muerte eterna, es el infierno? Porque estar, quedar sin poder comunicarse uno con nadie, los médicos hablan en el residuo. Yo no existía. Yo existía para mí nomás. Existía todo eso en mi mundo interior. Pero mi cuerpo estaba ahí, muerto en la camilla. Entonces, estando en esa situación, pensé en comentarme a Nuestra Señora de Itatí, que si me salvaba, si volvía a mi cuerpo y volvía a la vida, le iba a hacer una historia nueva a la Virgen de Itatí. En el momento volví al cuerpo y después me puse a hacer, desde ese año, 1995, una historia de la Virgen de Itatí que tiene casi 780 páginas. Bien documentada. Con luz de Araitú te resuelva su creencia nueva tibio cuarajú de aquel yaguarú tu mirada buena tibio cuarajú de aquel yaguarú tu mirada buena senderos de gratitud manda mi oración que nombra tu origen indio y al de Timbó capilla de capi y señora celita a ti ave María madre de Dios había un bananal en el fondo de mi casa que a mí mi madre me decía que ahí estaba el dueño del bananero y entonces yo a la siesta no me he ido con el viento los bananos se mueven y hacen como un chirrido y ese me decía que era la voz del bombero ese que estaba ahí entonces yo no me acercaba nunca hasta que después un día siempre uno tiene el primo mayor y entonces nos acercamos ahí me hizo sentir el ruido de los bananos eso y ahí le miré con mucha desconfianza a partir de ahí a mi vieja pobre porque las cosas que me decían ya no le creía tan tan a pie juntillas y bueno acá está el bombero del bananal me había olvidado yo de este de este dibujo que me hace acordar de que no era una cosa de mi vieja nomás bueno esas son las creencias las creencias de nuestro pueblo como el Gacho Gil por ejemplo que es es una cosa espectacular estar el día del santo porque a la gente le dicen santo y por qué no yo alguna vez me pregunté por qué no no habrá un santo que sea correntino y cuánta gente buena hay en Corrientes y ese Gacho habrá sido una persona muy buena para que tanta gente le tenga tanta fe dice la la historia de la Uchito que a él a él le encantaba mucho el baile él no quiere estar solo nunca él quiere que haya mucha gente mucho ruido mucho baile mucho chamamé y que la gente se divierta se divierta en nombre de él todo en nombre de él y cuando uno se va a cumplir una promesa para que se cumpla la promesa tiene que bailar sí o sí tiene que bailar los promeseros le dejan para pagarle un favor en máspiles de tacuara banderas de su color casi todas coloradas que agradeciéndole a Dios se despillen en el viento bajo la lluvia y el sol y hay promesas que se pagan con un baile en el lugar por eso algunos domingos concordión para acá resucita la bailanta y es ese y es ese un milagro más las niñas estancieras soñaban que tú eras su padre a ti en tanto los patrones y los matones veían visiones pensando en ti dicen que salga muerte cuidaba de tu suerte Antonio Gil y los que te buscaban si te tiraban no te pegaban Antonio Gil oye oye en ti no oírte gente fiel de más si te alzaste fue por tu dignidad te hago por imparer limpia sangre amar moriste en tu ley por la libertad la libertad